¡Hoy se celebra la décimo tercera entrega de los premios de la música! ¡Ay, espera, que me quito los tapones! No es que los cantantes lo hagan mal, es que los premios los entrega las GAE y por si acaso me cobran por escuchar. Y en el fotocall tenemos pasando a Macaco. ¡Vengo y lo que tengo lo mantengo! Premio al mejor videoclip. ¿Cómo vas a hacer para compartirlo con todos los famosos que han participado en tu videoclip? ¿Les invitarás a unas cañas por lo menos? Eso, eso lo mínimo, ¿no? Despedezarlo y repartirlo ahí en cachitos y montar un puzzle luego, por ejemplo. Fijaos el barullo que hay, aquí se puede trabajar, la verdad, es que bastante mal. Estamos que no sabemos quién va a meter la cachofan de acá. Qué agobio, ¿verdad? Va, tal, vámonos a comernos un helado ya o algo, ¿no? Va, Caco, ¿me invitas a un helado que no me puedo ver aquí? Joder, esta no para, ¿eh? Una horchata mejor. Vale, sí, pero doble, ¿eh? Y con hielo. ¿Leonor, qué tal? Tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque hay mucha gente. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo lo llevas? Mal. ¿Por qué? Porque mira dónde estamos, aquí, aunque haya fuego no nos dejan pasar para allá. No tenéis miedo. Es que el mundo de la música da miedo. Ayer por la noche me fui a la cama leyendo una revista de los 40 principales en que entre... Ya vamos mal, o sea, la cama leyendo, o sea, sola, mal, todos los 40. ¿Era una entrevista tuya? Peor todavía. Alaska. Qué guapos, ¿qué tal? ¿Qué te parece la de gente que hay aquí? Es que estamos un poco apretados, pero bien, bien, bien. Tú ahora estás en el programa de Espejo Público. Ponte un mote antes de que te lo pongamos nosotros, porque ponemos motes a todo el equipo. Ya que siempre está metida en todo, eso debe tener un nombre... ¿El alma de la fiesta? No, no lo decía como en ese sentido, sino como la pesada, que siempre te encuentras en todas partes. Me he traído una ruleta. Por un lado tenemos canciones y por otro, estilos musicales, para crear fusión musical. Esto no está trucao, ¿no? No está trucao. Y a ver qué componemos. Heavy metal. Heavy metal y colgado en tus manos. Colgado en tus manos. Hip hop. Y bueno, y el la la la. La 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 la. Reggaetón y la la la. Morena, morena. Tú de tu atuendo, en los Goya, de todo lo que has oído, ¿qué es lo que más te ha gustado? Es que me han puesto tan a caldo, que todo en conjunto me ha encantado, porque creo que cumple una función básica en el ser humano. Hay que desahogarse. Ese odio, toda esa... Está muy bien. Oye, Fito, esta gala los premios ya están entregados. ¿Vas a hacer algo para improvisar, para darle un poco de vidilla? Porque teniendo en cuenta que es un viernes, en la dos, pues algo habrá que hacer. No, porque estas galas todo el mundo sabe que las ve mi madre y los familiares de los artistas. ¿Quiénes son estas chicas? Ella baila sola. Chica, ven para acá. La antigua y la nueva. Sí. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Te gusta aquí enfrentarte a los fotocoles? Me encanta, estoy encantada. Cada día me gusta más. Lo doy, vamos. En mi salsa. Ves delante una cámara y la tía... Tú querías cumplir lo de la canción, entrar a la fiesta en zapatillas, ¿no? Yo sí, pero si me tengo que poner unos zapatos me los pongo, ¿eh? Oye, ¿ahora os separáis el canto de loco por un tiempo? Separamos, nos llevamos fatal y tenemos un montón de problemas entre nosotros. No, qué vau. Además de cantar, tocas, ¿verdad? Yo toco la guitarra, sí. He traído un pañuelo y te voy a dar tres cosas para tocar. Esto es una cosa que... Blandy Blue, ¿no? Muy bien. ¿Es Blandy Blue? Oye, pero ¿lo siguen vendiendo? Estos son gusanos de esos de gominolas. Esto es tu pelo. Natural, has pasado la prueba. ¡Qué bien tocas, Dani! Te has ganado un beso mío. ¿Eres el de Eurovisión? Sí, soy el de Eurovisión. ¿Yo en Cobra? No, el otro, el que da besos. Gracias a ti, ¿vale? Bueno, el amor del público... Vale, vale. Tenemos que... Hola, gracias, gracias. Me ha encantado el vídeo. Ah, chiquitín. Lo que me puede reír. Algo pequeñito. Pues esto ya ha terminado. Yo me voy a volver a poner los tapones porque hay música que no puedo ni soportar. Que me refiero a la del hijo del vecino que está aprendiendo a tocar la flauta, ¿eh? No, 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 no.